La comuna de Río Ibañez está ubicada en la cuenca norte del lago General Carrera. O lago Chelenco, en la provincia de General Carrera, región de Aysén. Compuesta por las localidades de Puerto Ingeniero Ibañez, Villa Cerro Castillo, Bahía Murta, Puerto Eulogio Sánchez y Puerto Río Tranquilo. Se destaca por tener un fuerte contraste en el paisaje. En el occidente, el verde de la selva patagónica, acompañado de hermosos lagos, ríos y montañas. Música Música En la zona oriente predominan los colores áridos de la pampa. Música Con su arte rupestre. Herencia de nuestros antepasados tehuelches, además de una gran variedad de tradiciones campesinas, las cuales mantienen viva y vigente las costumbres de los primeros colonos. Música Soy artesana textilera, trabajo el telar maría y estoy haciendo un rescate de las grecas tehuelches. Aquí en Ibañez tenemos una gran cantidad de artesanos que ellos también aplican las grecas. Así es que aquí van a encontrar mucha artesanía de muy buena calidad. Así que los invito a que nos vengan a visitar. Música Trabajo desde el año 77 aquí en la artesanía en Greda. Música Empezamos con los típicos cacharritos jordados en cuero de chivo, que son típicos, originales de aquí de Puerto Ibañez, que llevan las pinturas rupestres que están plasmadas en los cerros aquí de Ibañez y Castillo principalmente. Y eso lo dejaron los antepasados tehuelches. Este pueblo es muy bonito y la comuna también, la región en sí. Así que una invitación a los turistas que vengan a pasear a Ibañez y que pasen a visitar el taller acá. Música Soy artesana de acá de Puerto Ibañez Y quiero invitarlos a que vengan a visitar nuestra comuna, especialmente acá en Puerto Ibañez, donde somos un pueblo de artesanos, donde hay muchas artesanías, no solamente en Greda, que es lo que yo hago, que es una artesanía local, la Greda, con pinturas rupestres y es representativa de nuestra zona. Sino que también hay cueros, lana y otras cosas de artesanía que pueden encontrar acá. Así que están todos invitados a venir a Puerto Ibañez. Música Se encuentra comunicada con el resto de la región a través de la carretera austral, la cual permite conectar la zona con Coyaique y el aeropuerto Balmaceda, a solo 90 kilómetros de la capital comunal. También el puerto conecta con la ciudad de Chile Chico y a su vez con la zona sur de la provincia del General Carrera. Música Yo te invito a que visites nuestra comuna y que disfrutes tanto de nuestros atractivos como de nuestra cultura. Visita la comuna de Río Ibañez y empápate de la Patagonia. Música 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 Música